Alberto, muchas gracias. Nosotros ahora desde el centro de capacitación en transporte y tránsito estamos con su director Pablo Farías porque el día 14, ya a mediados de diciembre, se comienzan a dar los turnos para obtener el nuevo carnet de motocicleta. O sea, Farías, podríamos decir que teóricamente entre el 20 y el 22 de diciembre tendrían que estar ya los primeros conductores con el nuevo carnet. Efectivamente, esa es la idea. El día viernes empiezan las inscripciones para quienes empiecen el cursado de los teóricos de la nueva licencia que va a tener una carga horaria de tres jornadas, de dos horas cada una, que se va a hacer acá en el centro y en el que vamos a impartir conocimientos sobre sensibilidad en la accidentalidad vial, factores de riesgo, medidas de seguridad, normas y señales. Son tres días de cursado, ¿verdad? Tres jornadas, exactamente. Tres jornadas de dos horas cátedras cada una en el que va a haber posibilidad de hacerlo durante las semanas y los días de semana y también vamos a habilitar fines de semana los días sábados para quienes trabajen y quieran tomar el curso. Farías, bueno, aquí tenemos una licencia nueva, un plástico nuevo si se quiere, básicamente para que la gente comprenda cuáles son las diferencias. Las diferencias están en el plástico porque es un plástico que va a tener un montón de medidas de seguridad, además de hologramas, de códigos de barra, un código BIDI o código QR que nos va a permitir en control de vía pública, poder chequear la veracidad de la licencia, quién la conduce, cuándo vence y si ha sido legalmente obtenida. Pero tal vez lo más importante de este sistema y en el que más nos hemos preocupado no es en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Que es el trabajo hecho por nuestros técnicos, por empleados del municipio, que la verdad nos sentimos orgullosos de su tarea, que han desarrollado un software que nos va a permitir, además de emitir este plástico, del manejo absoluto de la licencia en términos de llevar estadísticas, saber cuándo se vencen, qué universo está para vencer, de qué categoría. Es decir, todo lo que hoy el sistema no permite porque es un sistema que lamentablemente ha quedado obsoleto en el tiempo. Ahora se habla de que, o se dijo, que falta mucho todavía para el sistema de carnet con puntos. ¿Por qué? Porque no tenemos todavía en el sistema de detección de multas urbanas identificados los conductores. El sistema de infracción de la ciudad hoy identifica automóviles, en la mayoría de los casos, salvo en el caso del control de motos con secuestro de unidad por falta de uso del casco, en el que se individualiza quien conduce la moto en ese momento, y en el caso de las infracciones por alcohol. En el resto de las infracciones, lo que se hace es identificar el vehículo. Si un vehículo pasa en rojo, en la ciudad, no puedo yo salir con una patrulla atrás, perseguirlo al infractor para detenerlo identificado, con lo cual se infracciona el automóvil. María, ¿para cuándo podría entrar en vigencia este nuevo carnet también para automóviles? Bueno, yo creo que en eso va a ser el año que viene, cuando luego de probado en este universo más pequeño el software de que sea estable, que funcione bien y que no tenga errores, vamos a llamar a licitación como corresponde a los fines de que nos provean maquinarias e insumos para imprimir la licencia, repito, con un software que es de propiedad del Estado municipal y que todos los datos contenidos de él son de nuestra propiedad exclusiva. Quienes tengan brevemente y para finalizar, quienes tengan que hacer el nuevo curso para obtener este nuevo carnet de motocicleta, ¿a dónde deben inscribirse y a dónde deben concurrir? Inicialmente van a tener que venir acá al centro a obtener el curso, donde ya van a saber de qué día empieza y en qué modalidad y con qué docente van a tomar la parte teórica. Adiós, muchas gracias. Gracias a ustedes. Siguen ustedes. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Julián.